Ahí está regresando, retornando Chávez, quien fue quien recibió la falta. Al tiro libre, abriendo la pelota para Monzón. Nicoco Olazo, la pelota vino para él. Atención con esto, porque Chávez se pega en el área. Vino el centro, va Palacios, que bien la hizo, eh. Va Palacios, le dio, le quedó el gol a Chávez, le dio Chávez. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Apareció Chávez para tocar esa pelota que le quedó con el arco de frente. Señores, Boca, a los nueve minutos el campeón. Está ganando por un acero. Ahí está la definición de Chávez, la vamos a ver de nuevo. Ahí está el centro, hacia atrás. Le queda la pelota a Palacios, que vuelve, rebota en un hombre. Y Chávez levanta el remate. Vean ustedes cómo define el jugador de Boca. Gana Boca en Rosario, 1 a 0. Olazo fue el de la jugada previa. Cuarto gol que le convierte Chávez a Rosario Central con la camiseta de Boca. Dos en la subamericana que les decía, el de la final del otro día y en el día de hoy. A diferencia de los otros goles, este como titular. Casi el primer ataque a fondo de Boca. No había llegado, tampoco había llegado Central, pero tenía la pelota. Buena jugada.